...del campo, de las costumbres, de la piel y del alma, del sentimiento y la pasión, de la tierra. En esta tierra de Itihue, de Laura Augusto Navarrete, de Violeta Parra Sandoval y Nicanor Parra, las semillas afloran, removiendo no sólo sus sentimientos, también a un pueblo, a una región, a países lejanos de nuestro Chile entero. Hoy conjugamos dos acciones. El lanzamiento del primer poemario de la Sociedad Literaria y Cultural, Entre Ríos, para luego reconocer a nuestra primera joven poetisa chilena, la San Carlina Laura Augustos Navarrete, a quien le rendiremos un homenaje, descubriendo una placa con su nombre, que se instalará en nuestra sala literaria, ubicada al interior de este centro cultural. Ante la satisfacción de las acciones, San Carlos y la Sociedad Cultural Entre Ríos, con orgullo presenta sus actividades culturales, como una respuesta a la necesidad de las escuelas para potenciar el desarrollo poético que fluye con la imaginación de los niños y en el sentir del pueblo. Nuestros encuentros permanentes con los niños y los adultos mayores han engrandecido nuestro talento. La palabra patria resuena sobre los muros de este espacio y los rostros y miradas se desprenden de norte a sur, de cordillera a mar. La poesía más hermosa de Chile entero está representada por los versos de Eusebio Lino, expresados en nuestro himno nacional. Himno que en esta ocasión será cantado por el tenor sancarlino, señor Leo Durán. ¡Gracias! 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 La palabra poética de San Carlos se ha detenido en un conjunto de voces diversas en sus tonos y versos. Del porqué de la poesía, del proceso creativo, de las influencias, de la forma y el fondo de cómo seguir cultivándola, conservar la tradición, fraguándola en los niños. De sus valores, nos hablará el presidente de la Sociedad Literaria y Cultural Entre Ríos, don Carlos Díaz Maldonado. Estimados amigos y vecinos. Para quien les habla, es un inmenso agrado estar esta noche frente a ustedes. Nuestra Sociedad Literaria y Cultural Entre Ríos, hoy, ha creado una fiesta literaria. Estamos cumpliendo un sueño, el lanzamiento de nuestro primer poemario. Anhelo de muchos poetas que en la actualidad no encuentran un espacio donde crear y difundir su poesía. Somos una sociedad sin fines de lucro. Hoy, más que nunca, queda demostrado. Y a que sin el apoyo de la Junta Municipalidad, de nuestro alcalde, don Mauca, de la India Ríos y el honorable Consejo Municipal, no hubiéramos podido enchegar a la comunidad este libro que esperamos sea un real aporte a la cultura poética de nuestra ciudad y del país. En casi dos años de vida, hemos cruzado montañas y valles, difundiendo y compartiendo nuestros conocimientos poéticos. Hombres y mujeres, empecinados en que la poesía no muera, han hecho todos los esfuerzos para enarborar nuestra bandera junto con la cultura sancardina. Recorrimos los más recógnitos sectores rurales en busca de valores infantiles que algún día nos precederán en esta hermosa labor de difusión y conservación de nuestro patrimonio cultural. Nuestros niños, a los que hemos visitado desde sus escuelas ininterrumpidamente, en estos casi dos años en que ellos, porque en ellos queremos sembrar la semilla que por mucho tiempo, por razones políticas, estuvo enterrada sin que nadie la regara. Poetas y cantautores fueron silenciados. Nuestras autoridades lo han dicho muchas veces. Los más pequeños siempre serán nuestra principal preocupación. Y un poeta agregó, hay que vivir sembrando, siempre sembrando. En el mes de marzo del presente año, el señor Intendente de la Ciudad de las Ovejas, República Argentina, vecina de San Fabián y futuro paso fronterizo entre los dos países, Don Héctor Vicente Godoy, nos cursó una invitación para participar en el primer encuentro cultural a realizarse en esa ciudad. Con mucho agrado, 14 integrantes de nuestra sociedad literaria concurrimos a dicho evento. Creamos numerosos lazos de amistad y ante una propuesta mía, firmamos un protocolo de acuerdo con el señor Intendente de las Ovejas, tendiente a unificar lazos culturales y por primera vez realizar algo inédito en el mundo, lanzar un poemario conjunto de dos naciones. Situación que ya fue aprobada por el Consejo Municipal en Argentina. 100 poemas cada país. La paz y la libertad no es dejar las armas en los cuarteles, es demostrarle al mundo que no existe nada más unificador que la cultura. Estamos en contacto permanente con el director de la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, pretendiendo tener intercambios culturales entre ambas naciones. De ese modo, en algún momento, permitir la visita de estas personalidades a nuestra ciudad. Solo nos mueve el deseo que San Carlos crezca en el ámbito literario y cultural y como lo hemos apreciado en otros aspectos. Tengo en mi mano una carta para la señora Marta Orellana Krohr, directora regional del Consejo de la Cultura y las Artes, con asiento en Concepción, en la que le solicito lo que ahora públicamente expreso. Nuestra sociedad literaria y cultural entre ríos, desde hace hace un tiempo, tiene un sueño. Que con su cariño y afecto por nuestra ciudad, nos pueda ayudar en esta tarea ante las autoridades pertinentes. Deseamos pedirle, con todo respeto, realice las gestiones necesarias para conseguir que San Carlos sea nombrada la Ciudad de la Policía de Chile. Crear un encuentro nacional de todos los poetas chilenos, para siempre, una vez al año. Sabemos del compromiso de nuestras autoridades con la cultura, por lo que con su apoyo deseamos compartir experiencias, crear lazos de amistad e intercambios culturales con otras regiones de Chile. A menos de incrementar e incentivar el turismo de nuestra comuna tan hermosa, en sus diferentes aspectos. La poesía no debe morir, y nosotros somos los encargados de mantenerla viva. Tenemos la capacidad y la fuerza necesaria para emprender tan magna empresa. Estaremos atentos a todas y cada una de las exigencias que preceden nuestras instituciones. Nuestra sociedad literaria, en su afán de realzar nuestros valores, le solicitamos a la enuncia municipalidad de San Carlos, nos autorice colocarle el nombre de Laura Bustos Navarrete al salón literario en este centro de cultura. Es la poetisa más joven que ha tenido Chile. Acogiendo nuestra solicitud, dentro de un momento descubriremos la placa de bronce por el nombre de esta pequeña sancardina nacida en 1884. Estimadas autoridades e invitados especiales, debo agradecer con mi mejor afecto el hecho de habernos acompañado en este acto, que ha sido la culminación de muchos meses de trabajo. Siempre nos tendremos en nuestro corazón. Espero que el gran arquitecto del universo nos acompañe siempre. Estamos para servir. Muchas gracias. A continuación, el profesor señor Abraham Méndez Suazo nos declamará el poema titulado Entre Estero y Manada, del autor, también profesor, Héctor Olmiga. Este poema titulado va dedicado a todos los profesores globalistas. Y que un día nos enviaron a trabajar en lugares fenógenos, lejos de la ciudad y donde no tenían recursos ni materiales pedagógicos para hacer su trabajo diario entre Estero y Manada. Por un lado se le va poderoso y potente la montaña donde rujen los pumas partillendo a la cara. Y en el fondo, a un costado de un estero sin agua, se levanta una escuela. El maestro, amargado, se golpea las manos para cumplir la falta que hace la campana. Y llama a sus alumnos. Va a comenzar la clase que no tiene pisar, que no tiene elementos, que ya no tiene ni alma. Porque el alma se muere cuando empieza la lucha. Por eso lleva tantos seres con la planta descalza y el estómago bueno y tanta cosa sacada. Allí está recadada la inclemencia del tiempo en los huecos que bailan entre telgas y tablas. Y en el ángel que aspira bajo texto el maestro, el género del alumno que nos va desde el ángel. Hay que enseñar sin luces y practicar el ángel. Hay que enseñar provincias sin señalar el mapa. Hay que mostrar progreso. Hay que mostrar que la vida cambia y preocuparse de toda la enseñanza sabiendo que para ellos no hay nada. Al terminar la tarde la escuela se desgrana a juntar las orejas o a romir a las cabras y se pierda flotando verdida en los rincones la materia bajada. Necesita el maestro managra de enseñanza necesita alimentos necesita alimentos necesita caja va a vivir en una vieja donde comen y huele con la vida tocada necesita cabal para bajar al pueblo a dejarlo sin forma a la persona lejana más comprende que el pueblo no le alcanza para eso y se queda amargado contemplando esa fuera contemplando las claritas pintadas la carpa pensando ¿qué problemas encontraré mañana? en el fondo del estero arriba del ceronero y adentro de la montaña y entre izquierda y montaña entre estero y manada sigue vivo el problema en la vida rural de la escuela primaria. La poesía coge en sus versos el sentir criollo como un espejo que quisiera mostrar el alma del pueblo en este sembrado fértil de artistas sancarlinos sobresalen algunos que han recogido la semilla sembrada por nuestra violeta palma es una mensajera internacional de nuestra música de nuestras raíces y costumbres la esencia misma de lo nuestro seguidamente dejo con ustedes a la voz criolla la dama San Carlina que nos ha dado prestigio nacional e internacional la señorita Rosalba Navarrete hizo conjunto folclórico raíces y tradiciones y nos siguen en Chile con todas las empanadas tomando chichas y poteas en razón junto a su amada su amada agrada yami 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 No ha de ser, no ha de ser de los dolores Y vida y el hombre, el hombre para casarse Y vida no te amara, no te amara los corazones Y vida y el de ver, y el de ver para cerrarme Es la verdad que me dice, mi vida yo no he guardado En una copa de oro, mi vida, no tengo el agua En una copa de oro, mi vida, no tengo el agua No tengo el agua y si, mi vida, no tiene el pozo Para que te lo salve, mi vida, un veredoso Si esto no tiene el pozo, mi vida, un veredoso Muchas gracias Nuestra patria ha sido generosa en la producción de grandes personajes De la literatura y las artes Uno de ellos, con una generosidad digna de elogiar Ha tenido la gentileza de llegar esta noche a compartir con nosotros Destacado actor de teatro, cine y televisión Con una trayectoria de más de 50 años de actuación Reconocido nacional e internacionalmente Galardonado dos veces con el premio Altasor Junto a muchos otros reconocimientos Hoy recoge la palabra y nos presenta el libro Poetas de Entre Ríos Dejo con sumo placer a nuestro destacado actor Don Hugo Medina Medina Buenas noches Como muchos de ustedes deben saber Yo soy solo un actor No un exegista poeta Solo un lector más Y me han solicitado los amigos poetas Que veo un opinión sobre el libro Que hoy nos convoca No fue fácil Una gama tan florida de poetas y poetizas Nosotros los habitantes de este país Constantemente dividimos en el rezongo y la queja Resongo y queja que mascullamos en la vida cotidiana Guardando en nuestro interior el reclamo como una bronca retenida Que a veces se transforma en verso Quizás por eso Chile es reconocido como país de poetas Bueno, es por todos conocidos Que la poesía tiene una estrecha relación entre el lugar y los sentimientos Los seres que parecen dotados de percepción para poder vivir Y solo cuando tienen lo que necesitan para vivir Perciben El hombre, la mujer Ve, oye, toca, gusta y huele lo que necesita Para conservar la vida Para trascender en el tiempo Pensar reflexivamente gracias al lenguaje poético articulado y tamizado Por nuestras existencias de algún lugar específico Hace brotar la necesidad de transmitir el pensamiento a nuestros prójimos Y pensar es hablar consigo mismo Y hablamos con nosotros Gracias a la haber tenido que hablar los unos con los otros ¿Con cuáles otros se preguntarán ustedes? ¿Sí? El prójimo que nos rodea Que también están hechos al igual que nosotros De estos mismos paisajes De los mismos olores De los mismos vientos y bailiones climáticos Esa capacidad del poeta De crear lo que no vemos Es mágica y esplendorosa La poesía la han convertido en un archivo olvidado Que solo algunos pueden abrir Con el propósito de reencontrarse con sus emociones Sus problemas Los goces estéticos Se le han encerrado un escaparate lleno de polvos Y a veces de olvido Pero cuando las voces poéticas hablan de filosofía De política Del sistema social O el mundo en general Se preocupan Porque ellas Se escuchan Desprestando las conciencias De este ser social tan enogenado San Carlos Una ciudad alejada del ruido Y el vivir la prisa Un grupo de escritores Busca espacios para intercambiar Sus creaciones artísticas Con la esperanza de crecer como tales Son como una primavera que despierta Despierta el polen de la creación Con un resultado pleno La edición de un conjunto de textos poéticos Reunidos en este libro Poetas de Entre Ríos Es algo luminoso Hermoso Es un susurro de la naturaleza Un aliento de la tierra Quejidos del alma Ellos, ellas Nos interpelan A leer poesía A sentirla Y emocionarse Emocionarse Con los versos Que desbordan Este libro Es un grito De aliento Para la cultura Y el arte De nuestro pueblo Los poetas De Entre Ríos No están dirigidos Al señor intelectual ¿No? Estos poemas Se sienten Vivos Cuando tú Amigo O amiga Deslizas con tus dedos Cada página Y con tus ojos Pelejas En su interior Y tu mirada Deja un pequeño rocío Que hace rotar la emoción O un profundo Estremecimiento Que te invita a terminar Un recorrido Sin detenerte Hasta llegar hasta el final El misterio poético Es complejo Cada escritor Se sumerge En sus laberintos Y los va presentando De acuerdo a su visión Del mundo Sus creencias Su filosofía Su forma de disfrutar Las circunstancias Que la vida le ofrece Así Surgen diversas estéticas Y modos de utilizar El lenguaje poético Este libro tiene eso Cada verso se viste Con un traje Que se acomoda De cómo se recoge El objeto poético Para abrirse Como un geranio Con múltiples colores Y formas Don Hernán Y su cote Doña de cotidianidad Campesina Don Mario Enamorado De las mujeres Errante de noche Don Juan Letras como lágrimas Por su pasado De sueños utópicos Destrozados Por la oscuridad Añorante De sentido Don Carlos Los recuerdos sensuales De piel Besos Familia Y distancia Doña María Desarrollando poemas Como Caricias Doña Carmen Amante Desolada Viviendo la lluvia Y el invierno Oloroso Y verde del sur Con esperanza De verano Don Rafael Anelante Enamorado Dolido Doña Esther Testigo de pasado Y presente Queriendo volar Por el amor Y la tierra Doña Clarita Reconociendo Los dolores Y amores Atormentados Antepasados Sin recuerdo De otras vidas Don Rodolfo La pasión Y el amor En el ocaso Don Ciro Observando El desfile De fantasmas Del pasado Arrepintiéndose Solo De lo no hecho Don Luis Agradecido De Dios Asombrado Del universo Irritado Por lo humano Finalmente Desilusionado Doña Mónica Desde la pena Y el desamor Viviendo Con una canción Y una sonrisa Doña Rosa Homelajeando A mujeres Recias Que enfrentan Hasta los empates De la Pachamama Y salen Victoriosas Don Sebastián Adelante De tierras lejanas Aprendiendo A amar Su nueva tierra Su nuevo pueblo Doña Doris Creando paraísos Codo a codo Con su compañero A pesar del miedo Después de la pérdida De Mayim Malal Doña Ana Seguidora de huellas Con el corazón En la mano Y el recuerdo En una lágrima Doña Alba De amores robustos A prueba De partidas Y más allá De desamores Y olvidos En las primeras páginas Nos parece Una voz musical Que nos acuerda De una guitarra Un mundo De la huerta De naturaleza Tierra que se adentra En lo lárico Páginas Donde un hablante lírico Con una infinidad De imágenes Nos presenta Las dudas De la fe religiosa El dolor El dolor de suceder El amor Que se construye Y deconstruye En lo ordinario Otro Una búsqueda incesante De lo humano Y el dolor profundo De lo deshumano Que se confuga En el ser Haciéndolo crecer En la angustia Las utopías La soledad La soledad Y el desamparo Así Al recorrer Este mundo De metáforas E imágenes Te detienes En el que buscan El amor A las impresas De la vida Un canto De agradecimiento Es sentirse vivo Vivo Pleno Una voz de mujer Que su ser Busca con fineza Y ternura El ayer Cuando su cuerpo Era un volcán Que se adhiaba el amor Y el estar con el otro Fundirse en un sol De tierna primavera Eso es el viaje La soledad Invitada a estar Al lado de algo O alguien Que no cause tedio Y temor Sino a entender El yo interior Que se desgasta En lo cotidiano El libro Es un manantial De agua Que corre Por nuestras miradas Le canta la vida Le canta el amor Su verso libre Con un corolario De sentimientos religiosos Hacen una mezcla perfecta Entre lo humano Y lo divino Una voz Que versifica Mirando la vida Un yo poético Que busca la vida A versos asediados Por las cosas cotidianas Se sumerge En su interior Para encontrar Respuestas A su nostalgia A su dolor Y duelos A veces De lo perdido Otra voz Que nos dice Todo Todo Absolutamente Nace De una mirada Profunda De las cosas Que rodean Al hablante lírico Despertando La inquietud emotiva De expresar En imágenes Bien logradas El estremecimiento interior Así se busca A través De una versificación Con estrofas Bien estructuradas Y esa representación De mirar Traspasando la vida Que se observa El viaje se prolonga Y se detiene En un mundo interior Conmovido Por sus amores Desamores Dolor Y también La percepción De cómo vibra La naturaleza En su cuerpo El susurro Del bosque El aliento De las flores El bostezo Del camino viejo Una voz De dolor Y primitud De desencanto Y encanto Escribe Desde un hablante Lírico Que ha hecho De sus vivencias Experiencias Sus reflexiones De su entorno En conjunto De semillas Larvas Que constituyen Una diversidad De temas Que le han permitido Crear Un conjunto De textos poéticos Un amuno Decía Que La vanidad Del mundo Y el amor Son las dos notas Más radicales Y nucleares De la verdadera poesía Son dos notas Que no se pueden tocar Sin que la otra Resuelve Al mismo tiempo El sentimiento De vanidad Del mundo Nos mete En el amor Único lugar En el que se vence Lo vano Lo transitorio Que rellena Y eterniza La vida Celebremos entonces Leyendo Y esparciendo Con la brisa Esta poesía Con este libro Con este gran libro Poetas de nuestros ríos Gracias Voy a solicitar A los poetas De la sociedad literaria y cultural Entre Ríos Que por favor Pasen al escenario Don Mario Sabacuchó Procede A hacer entrega De un reconocimiento Personal A Don Hugo Medina Le acompañan en esta ocasión Todos los escritores De la sociedad literaria y cultural Entre Ríos Que por fin de la presente Distinción Al destacado actor nacional Don Hugo Medina Medina En reconocimiento A su trayectoria artística Y a su excepcional Participación En la ceremonia De homenaje A la poesía La obra Junto Navarrete Y en el lanzamiento Del primer poemario De la sociedad literaria Y cultural Entre Ríos Otorgado en San Carlos A 30 de mayo De 2016 Aferrosamente Y con el mayor aprecio De la sociedad literaria El señor alcalde Don Mario Sabac Haga entrega De un pergamino A la sociedad de escritores Entre Ríos Desde San Carlos Dinibu Rodríguez De Lupe Chile Una de las En la barra Ciudad de Líptica Acuja De la carrera De la ciudad Se confirma Presenta Insección A la sociedad Literaria Y cultural Entre Ríos En reconocimiento A su aporte De desarrollo De las letras Y las artes En la comuna El profesor señor Cultural Entre Ríos Por su aporte Cariñoso Y desinteresado Con nuestra sociedad Literaria Su amante Quiere Agradecer Este tremendo aporte De los grandes amigos Personales Uno Uno de los mejores actores Que se dio En nuestro país Y el otro Mi amigo Y por decirlo De alguna manera El que me metió En este tema Es la poesía Mi profesor de lenguaje Cuando yo estaba En el colegio Así es que Con mucho agrado Quisimos pedirles Que firmaran el libro De socios honoreales De nuestra institución Porque creemos que Con su aporte Su cariño Y su amistad Engrandece La poesía La literatura Y la cultura De nuestra país Así que Con todo Marino Y el grado Les voy a pedir Que firmen El libro De socios honorarios De nuestra institución Hace uso De la palabra El señor alcalde Don Mario Zabat Cuchot Don Hugo Lo dijo Todo en la presentación Del libro Nos dejó En paz y volar Para opinar Pero yo voy a hablar A nombre del municipio Voy a hablar A nombre de la comunidad Y destacar La labor que está haciendo Esta sociedad literaria Destacar el compromiso Que tiene con el aporte De la cultura De San Carlos Y en estos 697 días De vida Si no me equivoco Porque el 3 de julio Del 2014 Nacen ¿Cierto? Como sociedad Han tenido Un aporte tremendo A San Carlos Y lo siguen haciendo De distintos aspectos Hemos tenido Grandes conversaciones Con algunos integrantes De la sociedad Y la preocupación Que tienen Hoy día De que muchos jóvenes Y niños Que en otras épocas Tomaban un lápiz Y hacían producción De poesía Literatura De cualquier otro Tipo de Enriquecimiento Al espíritu Que hoy día No se ve Y sé El proyecto Que tienen De apoyar Lo que es La educación Municipal En ese sentido Por lo tanto Yo desde mi Humilde sillón De concejal Presidente Le voy a apoyar En todo lo que Su sociedad Le siga Así que Desde ya hay Un compromiso Del municipio Para poder Implementar Ese Proyecto Sueño Que tienen Que sin duda Permitir Que las generaciones De hoy día Una generación En el cual Están basadas En el Whatsapp En el twitter En el chat Etcétera No dejan mucho espacio Para la creación Literaria Pero creo que Con ustedes Con gente comprometida Con las letras Que cada día Hacen Hablar Hacen Como se dice A la pluma Entregar Ese sentimiento Que nace Del corazón Ese sentimiento Que solamente Los que tienen Esa riqueza Pueden Entregarnos A los ciudadanos Normales Ver como hacen Hablar Las montañas Caminar A los árboles Y una serie De otras condiciones Que a uno Le gustaría tenerla Pero son pocos Los de Elegio Y ustedes Son los que Están haciendo Este aporte También destacar La preocupación Que tuvieron Con Con que El nombre De esa niña Laura Bustos No se perdiera En la historia Y tuvieron La capacidad De escarbar Un libro Tuvieron la capacidad De buscar Antecedentes Y encontrar Una joven Que en el año Creo yo Que en el 1884 Por ahí Se dedica A escribir Tenemos que pensar Que una niña De esa época En todas las condiciones Que había Que no me cabe La menor duda Que existió Un machismo Tremendo Y que haya tenido La capacidad De dejar Una riqueza cultural Que hoy día Se está descubriendo El nombre Que va a llevar La sala Que ustedes propusieron Yo creo Que es lo mínimo De reconocimiento Que puede hacer San Carlos Con una gran Escritora Les agradezco También Ese trabajo Que están haciendo Y los invito A seguir adelante Carlos Y vuestro grupo De poetas Y poetizas Para que el aporte Que ustedes Están generando Quede Instaurado En la historia De San Carlos Y de allá Nuevamente Referirme A que El apoyo En la medida En lo posible Del municipio Va a estar ahí Excusar Al alcalde titular Y a los señores Concejales Que no han estado acá Porque cada uno En cierto momento Tiene ciertos Quehaceres Que están fuera De la comuna Agradezco Al público Que ha llegado A este recinto Que le ha dado El marco Que se merece Este magno evento Muchas gracias Por la asistencia Y muchas gracias Carlos Y vuestro grupo Literario Por todo lo que están Haciendo por San Carlos Por entregar insumos Que en espíritu Sobre todo en esta sociedad Hoy en día Es individualista Y de consumismo No hace mucha falta Muchas gracias La sociedad literaria En Charlios Ha estimado Necesario Hacer entrega De un presente Al profesor Y socio De la institución Don Mario Molina Carmo Por sus notables Cualidades Como persona Y escritor Don Carlos Díaz Presidente Hará entrega De hecho Reconocimiento No sin antes Dar a conocer El porqué De tan digna Distinción Querido amigo Y colega literario Mario Molina Carmo Desde Alonso Dercilla Ha habido Muchos hombres Y mujeres Que han dejado Una profunda huella En la literatura Chilena San Carlos No está ajeno A la historia Poética De nuestro país Esta noche La sociedad Literaria Y cultural En Chupíos Desea homenajear A uno De sus más Insignes Integrantes Pocas veces Se reúne En un solo hombre Tal cantidad De virtudes Que lo han hecho Sobresalir En su vida Don Mario Molina Carmo Profesor de Estado El cual ejerció Por 54 años Ininterrumpidos Pintor Profesor de lenguaje Profesor de francés Profesor de música Deportista Novelista Y poeta En este último punto Me quiero detener Para destacar Un dato Que no todos Conocen En su vida Poética Ha escrito Más de 20.000 Poemas Mucho más Que Doña Gabriela Mestral O el insigne Pablo Neruda Por ello En el día de hoy Sus pares De la sociedad Literaria y cultural Entre Ríos Desean rendirle Este público Homenaje Para que en el camino De la historia No se le tenga Que rescatar Como lo acontecido Por la pequeña Laura Augusto Navarrete Le ruego Querido amigo Subir al escenario Para hacerle Enchera De este Reconocimiento Que dice así Literaria y cultural Enchera Ríos Confiere la presente Distinción Al señor Mario Molina Caro Reconocido Por sus pares Y su extraordinario Aporte a la poesía Chilena Otorgado En mayo 30 De 2016 En el marco Del lanzamiento Del primer Poemario De nuestra sociedad Literaria Afectosamente Y con el mayor Aprecio Sociedad Literaria Y cultural De Entre Ríos Carlos Díaz Maldonado Presidente Aplausos Cerc Cube Si yo he empezado A olvidar No sé si ya lo sabrás Yo de cuánto Tú te fuiste No sé para qué Volviste Qué raging de retornar La tarde Sea Install El Cr nuestras L Baben Y yo crecié ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor hablar Espera me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato quiere extrañar mi santa para olvidar Mi santa vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrá, mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo, el mal me hace recordar Mis manos ya son de mal, tanto se dan al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venimos dando Llorando, mi amor, llorando, también olvidarme tú Mi pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato quiere extrañar mi santa para olvidar No sé si es miento, debe extrañar mi santa para olvidar Solo una resistencia que al final de este amor ¡Gracias! Y una vez te diste entera, nunca lo podré olvidar ¡Amor! ¡Amor! Fue vestido al final que empezó con pabiní Pero no puedo quitar la fuerza que nació en mí ¡Cuánto mujer, cuerpo y alma te diste entera a mí! ¡Amor! 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 Música ¡Quítame la cordillera! ¡Quítame, también el mar! Pero no podrás quitarle y te quiero siempre más Lo que entero se ha siembrado, entre dos se ha de tu vida Amor, amor, amor A ver que después de los acordes del grupo musical Creo que la mejor introducción para lo que me han encargado esta noche Introducir, presentar a una persona A una persona muy especial que pienso va a enriquecer esta ciudad Y empiezo así No lejos de aquí, porque estamos aquí en la laguna En la calle Chacabuco, en el número 22 En una casa de dos pisos Quizás la única de la ciudad en esa época Nació el año 1884 Repito, el año 1884 para que nos ubiquemos en el tiempo Una niña con el nombre de Laura Bustos Navarrete Hija de Miranol, Bustos y Margarita Navarrete Matrimonio de gran solvencia económica Propietario de varios fundos Entre ellos una mortaldad en la cordillera Otro más abajo en la zona de Lara Y que empezó a cinco lenguas de San Carlos hacia el poniente Laura Bustos nacía, por tanto, en cuna de oro Pero su destino luminoso, marcado por su origen Lo quebró la tisis, es decir, la tuberculosis Enfermedad contra la cual no se contaba con medicina eficaz Para combatirla por ese entonces Laura Bustos murió a consecuencia de su mal a los 12 años de edad En su amado Timpeumo Corriendo así la misma suerte de miles y miles de otros chilenos Abatidos por el mismo flagelo Laura nació el año 1884 Y murió el año 1897 Con esto terminaría la biografía de Laura Bustos Y mi presentación llegaría hasta aquí Laura Bustos, sin embargo, siguió viviendo porque era una niña excepcional Una persona vive por lo que deja La siente perdura por sus huellas Hay jóvenes que no alcanzan la magnitud de la vida Pero viven por sus hechos Cito una Ana Frank Nos dejó el testimonio de la segunda guerra mundial Y su nombre sigue vivo gracias a su diario de vida Laura Bustos es otro caso Por su enfermedad Debió ser una niña peluda, frágil Cuyo cuerpo liviano lo dejaba huellas profundas en el camino Pero sus huellas, las del espíritu Quedaron escritas en el papel Traducidas en una obra Que ha vencido el olvido Reactualizado su nombre y sobre ella La obra de Laura Bustos Y su vida Me gustaría hablar esta noche Empezando por hacer una confesión frente a ustedes Laura Bustos Me era totalmente desconocida Hasta hace muy poco Pero su descubrimiento a través de sus poemas Me ha hecho no tan solo conocerla Sino además me ha conducido A la historia de San Carlos A sus orígenes Y es lo que pretendo compartir con ustedes esta noche Laura Bustos Permanecía casi en el olvido Colectivo No siempre porque ya era profesora Elena Medina de Absola El año 1954 La calificó como la niña poetiza En un artículo publicado en la revista San Calina Revista extraordinaria para su época Y en la cual no se considera casi ejemplar de su idea Sin embargo Debió pasar mucho tiempo Para que su obra Rimas De Laura Bustos Publicadas al año de su muerte Por la iniciativa de su padre Si a San Carlos no conoces El cómo es yo te diré Este pueblo es muy frondoso En los árboles y plantas Y si acá sobre su plaza No hay duda que te encantas No tiene mucho comercio Y no muchos habitantes Tal vez no más de 8.000 Y producciones bastantes Su estación es regular Hay casas malas y buenas Por escasez de terreno Parece no pasan penas No tiene gente muy rica Aunque debería tener Y yo te digo lector Que no cumplen su deber Con la gente de San Carlos Cuando ricas representan No quieren ser San Carolinas Y de este pueblo se ausentan Unos se van a su llano Otros van a Concepción Otras a tanto Santiago Y esta es la De toda la razón No digo más de San Carlos A fin de siglo lo dejo De este siglo XIX Que es la fecha en que me alejo Sorprende Estimado público La amudeza De esta niña Para desvelar La personalidad de San Calvino En dos o tres líneas No de todos De aquellos Que ella conoce La obra de Laura Augustos Con ese nombre Firmaba ella sus poemas No puede separarse De su condición De niña Y de la muerte Sorprende a Laura Mientras ella escribe un poema A los doce años de edad Y unos meses Y un peces En el peor Lugar ubicado A cinco lenguas Al poniente De San Carlos Sito el cual Pese a mis intentos No he logrado ubicarla La obra De Laura Augustos Tampoco termina aquí Porque a mi su lector Me ha hecho volver A los orígenes De su ciudad natal Para volver en busca De aquellos Que quizás Fueron sus antepasados A los Augustos A los Navarrete Lo que me llevó A la fundación Fisma de San Carlos Y allí estaba Un Mariano Navarrete A quien le correspondió El sitio número nueve Cuando se le chubilleron Los primeros Solares De lo que sería San Carlos Actual La identidad propia De San Carlos Su ciudad natal Para hoy Y para mañana Y con esto Termino Estimados públicos Dejando presentada Laura Augustos Frente a ustedes Y con ello también Doy las gracias Por haberme escuchado Gracias Con la gentileza Que nos caracteriza En su calidad De pintor De excelencia Con estudios Universitarios Además Director Encargado Del Centro Cultural San Carlos Mitigüe Ha querido Obsequiar A la ciudad De San Carlos Un retrato En óleo De la niña Poetisa Laura Augustos Navarrete Para ser instalado Junto a la placa De bronce Que llevará su nombre En la sala literaria De este hermoso Centro Aplausos 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 A las autoridades Invitados Invitados especiales Nuestro grupo literario Literario cultural Entre Ríos El sueño De la Mistral Y de Pablo Neruda Hoy somos poseedores De este legado Mañana Serán nuestros niños Por ello Instamos A nuestras autoridades A no defraudarnos Con su apoyo Muchas gracias Y muy buenas noches Aplausos